¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Guro! ¡Solo! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 ¡Gracias! 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 ¡Encerca! ¡Bien! ¡Bien! Un poco... Chiqui vamos porque queda corta ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Mariano, dale, Mariano, dale! ¡Vamos, Mariano, dale! ¡Vamos, Mariano! ¡Gracias! 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 ¡Seguilo! ¡Loguilo! ¡Seguilo! ¡Malcucho! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Loguilo! 10, 14 Dale, dale que se queda Dale, dale Ahí va, por afuera Dale, dale, dale Ahí va, por afuera Dale, 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 dale de vuelta Hasta usted Vamos, vamos a la arca, no nos pueden traer A cero, a cero A cero A cero A cero A cero, a cero 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 Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Use no es nosotros! ¡No sabe, dale! ¡Use no es! ¡Nos traen! ¡No, no, allá! ¡Tenéla! 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 ¡Tenéla ahí, gordito! ¡Tenéla! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Apuche esto! ¡Dale, Jere! ¡Bien, bien, bien! ¡Que la buena! ¡Que la buena! ¡Te va bueno! ¡Cállala, chiqui, tu marca! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Dale, dale, Jere! ¡Asterna, asterna! ¡Asterna, asterna, asterna! Chico, macho, culi. Dale, dale, dale. Anda, Nacho. ¡Fue, dale, dale! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! No digas nada. Juega, dale. ¡Va a la hora, Nacho! ¡Vale! ¡Ey, ey! ¡Let's go! ¡Sali ahí! ¡Fue, chiqui! ¡Ya, tío! ¡Fue, chiqui! ¡Fue, chiqui! ¡Vale! ¡Apura! ¡Fue, chiqui! ¡Miera, Uber! ¡Nacho, nacho! ¡Pes al lado! ¡Fue, hombre! ¡Bien! ¡Nacho, chiqui! ¡Nacho, chiqui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá, ganá! Apoyar, chicos, apoyar. Listo, adelante. ¡Buenos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vale, Láutica! ¡Vale, Láutica! ¡Vale, Láutica! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Dale! ¡Es la segunda por ahí! ¡Dale! ¡Bueno, Láutica! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, fuera! ¡Ven, Láutica! 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 ¡Ven! ¡Firme! ¡Dale! ¡Firme! ¡Viva! ¡Atacalo! Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Dale! Dale, Alejo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Bajalo! 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 ¡Baj Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 datos. Nacho, más adentro, más adentro, Nacho, bueno, Otaro, uno atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Dale! ¡Pelota! ¡Delta! 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 ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Lau! ¡Lau! ¡Dale! ¡Aca, quiero! ¡La espalda! ¡Vale, en la gris! ¡Vale! ¡Lau! ¡Vale! ¡Lau! ¡Dale! 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 ¡Dale, Peque! ¡Vale, Peque! ¡Vale, bueno! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vivo, Nacho! ¡Vivo! ¡Vivo, Nacho! ¡Vivo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vivo, Nacho! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Acomódate bien! ¡Acomódate bien! ¡Se va en medio! ¡Se va en medio! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Bienes, macho! ¡Bienes, buenas, Lautaro! ¡Dale, pere, dale, pere, dale! ¡Bienes, bueno! ¡Vamos, viejo! ¡Bienes, Lautaro! ¡Bienes! ¡Bienes, разработчики, pere, dale! ¡Bienes,ju, vay! ¡Bienes, ju, vay! ¡Bienes, ju, vay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Buenos! ¡Es serio! Unas pilota Unas pilota Ya hay otro Dale, sacalo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale ¡Vale! 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 ¡Vamos, Lanzas! Dale, dale. ¡Vamos, Lanzas! ¡Vamos, Lanzas! ¡Vamos, Lanzas! ¡Vamos, Lanzas! ¡Vamos, Lanzas! ¡Control, Conti! ¡Solo! 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 Se empezaba a la mierda Uy, estás en el centro, sí, seguro. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos a la primera! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a la casa, huevo! ¡Vale acá! ¡Venido! ¡Seguro Nelo! ¡Vale! 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 ¡Feliz! 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 ¡¿Llegan?! ¡Muchas que en el mal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Está bien, muchachos guapo! ¡Está bien, dale, dale! ¡Está bien, dale! ¡Está bien, dale! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Izquierda! ¡Ahí, por ahí! ¡Vamos firmado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vigilá! ¡Vamos, vigilá! ¡Pancho, vigilá! ¡No me extrañaría! ¡Dale, chiqui! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Eduardo! ¡Sí, sí! ¡Ya me gustan a los profundos! ¡Muy lejos! ¡Están lejos! ¡Están lejos! ¡¿Cómo está, Juan? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Pase, pase, pase! ¡Vai, lejos! ¡Vai! ¡Ataque! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nacho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!